bueno ya estamos por acá gracias por conectarse una con cinco minutos para mí dos con cinco para usted en El Salvador gracias Flora por estar por conectarse Gil Campos igual se le agradece vea vamos a hacer una repasada sí digo repasada porque pues de repente mañana es viernes y el tiempo hoy no nos alcanza pero hay tantas cosas que han parido hoy hacia la carrera vamos a tocar a tocar un tema así un poco a la carrera el tema del Luqui que es lo que ha pasado en casa presidencial sobre este tema aunque lo vamos a tocar de manera de manera así un poco a la carrera casi que aleatoriamente lo hemos lo hemos agarrado Ana Chávez gracias feliz tarde casi que aleatoriamente lo hemos agarrado pero hay un tema que acaba de acaba de lo acaban de publicar es un tema que a usted no le parece ajeno a Flora Chávez por ejemplo Ana Chávez tampoco le parece ajeno Ana Hernández se van a acordar ustedes en parte de qué vamos de qué vamos a hablar mire se han dicho tantas cosas en la otra plataforma donde usted donde usted me regala su tiempo que es cuestión de tiempo nada más es cuestión de tiempo que las cosas se vayan se vayan dando y se vayan alineando desgraciadamente siempre siempre habrá alguien que dice es que César siempre dice cosas que nos favorecen pues es que de eso es lo que se trata o sea lo que le favorece o lo que las noticias buenas desgraciadamente no aparecen en El Salvador yo quisiera que apareciesen pero no no aparecen entonces arreglemos un poquito esto no aparecen entonces si no aparecen hay que hablar hay que hablar de lo que de lo que está vigente el puerto del puerto del Acajutla usted ya sabía desde hace hace nosotros como año y medio o año y medio algo así va por el 2022 veníamos diciendo de la concesión del puerto de Acajutla que estaba entre capital turco y capital chino habíamos hablado de ese mismo puerto sobre la militarización del puerto a efecto de ir dejando sin espacio de maniobra los sindicatos ya se ya ustedes ya lo había escuchado hoy se materializa por completo por lo menos lo hace oficial la prensa en El Salvador lo hace oficial y ahí perdone por la primera primera persona y la soberbia pero pero traemos rato de hablar nosotros del puerto de Acajutla hoy se materializó muy complicado ese tema pero bueno la canasta básica usted ya sabe cómo está pero hay una noticia que nos convoca o que vamos a cubrirla no importa si lo hacemos así de manera un poco la carrera tenemos 50 minutos 42 minutos para desarrollar lo que haya que desarrollar pero también de la última noticia que han dicho en casa presidencial usted no está ajeno usted ya sabía que era lo que se viene sabía desde hace rato de hace rato me refiero me refiero meses o años de que El Salvador iba a reventar tarde o temprano igual igual no es una cuestión de implosión social una cuestión de ir ahorcando a la comunidad a efecto de que tenga cada día menos que cada día tenga menos capacidad pues no le voy a negar que por cuestiones de tiempo por cuestiones de tiempo no pudimos meter el video a la transmisión por cuestiones de tiempo y pero pero por cuestiones de tiempo pero también pero también por otras por otras situaciones pero le voy a poner el audio de las últimas declaraciones del vicepresidente de la república le repito no es ajeno lo que estaba viviendo usted en El Salvador o lo que va a vivir no es ajeno lo hemos dicho hasta la saciedad yo creo que al final la gente nos ha nos ha dicho cualquier nos ha dicho cualquier sandez en este en esta cosa gusto saludarlo César desde Oriental del Oriente del país me agrada saludarlo José Tomás Rodríguez muchas gracias la verdad yo tengo un compromiso con un compromiso así genuino con el país no recibo un 5 más que más que pues la satisfacción de que la gente se informe porque porque los pueblos informados son menos posibilidades tienen de ser manipulados recuerda Maya buenas tardes desde Michigan dice buenas tardes Héctor Rosales Manuel Méndez al fin un en vivo usted al fin se conecta quizás seguramente no lo crean los diásporeros eligieron al más grande mentiroso los pueblos solo tenemos lo que elegimos nada más nos hemos equivocado en el pasado si nos hemos equivocado en el presente también también usted sabe mi manera de pensar no tengo yo por no tengo que encubrir absolutamente nada hoy hablamos de este gobierno porque es obviamente el que tiene las riendas del país pero seguramente en el futuro hablaremos de otro cuando este dictador entregue el poder pero no sé no sé al final cuántas personas vayamos a quedar para estas últimas batallas así es que así es que entrémosle a esto ya sabía del capital turco estaba enterado usted hasta decir ya no hasta decir ya no peguémosle una repasadita así a esto del capital turco o o por cuestión de tiempo por cuestión de tiempo lo dejamos para después vea que a mí si algo me afecta es el desvelo o descansar poco no sé pero igual ya tenemos un par de años encima así que por lo tanto eso sí a mí me afecta eso a mí me afecta y también que los últimos siete años hemos hablado hasta por los codos entonces entonces todo eso todo eso no deja de pasar factura no deja de pasar factura eso pero bueno nosotros démosle lo que más tenemos es ganas de entrarle a esta cosa eso es lo que más tenemos permítame permítame un segundo permítame un segundo permítame un segundo que en casa presidencial con el caso del Luqui y el caso del Croc hay mucho nerviosismo lo vamos a tocar así a la carrera es una especie de comentario luego si hay tiempo el fin de semana lo ampliamos en el caso de Luqui hay mucho 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 nerviosismo porque están sospechando de que si los gringos les han metido micrófonos o cámara al interior de las oficinas estatales sobre todo en las oficinas de casa presidencial pero también sospechan lo que nosotros siempre hemos sospechado que el gobierno de Bukele está infiltrado el gobierno de Bukele está infiltrado hay mucha evidencia mucha evidencia este seguramente en la corte de Nueva York mucha mucho indicio de que el gobierno está infiltrado funcionarios seguramente funcionarios del gobierno de Bukele que le digo colaboran con las agencias hay mucha coincidencia en alguna información que en algún momento nosotros la vamos a compartir aquí vamos a compartir alguna información por ahí que se tiene pero que no es el momento adecuado pero hay mucha mucha coincidencia eso es difícil es como que usted alguien se da cuenta que en su casa usted tiene la cobija que puso es de color rojo si su casa solo están sus hijos su esposo y usted si el pueblo sabe porque alguien de la casa contó lo mismo pasa en casa presidencial hay hechos que solamente son de casa presidencial pero que ya pero que se saben de volada entonces algo está pasando sinceramente y los Bukele están 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 en capiazón se está en capiazón en eso permítame 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 está en capiazón en relación a eso a ver que les pero solo les dejamos a la carrera para que para solo hacer mención pero si se viene alguna situación un poco un poco diferente en ese en ese sentido bueno entrémosle entrémosle el tema mariel flores gracias sabe que comparta y dele like este volado para que pues así funcione esta cosa ya en facebook yo no le digo nada que comparta y lo dejo a discreción suya pero aquí en esto si se trata de eso y a mí me lo han dicho me lo han recomendado en muchas ocasiones y en muchas ocasiones así es que este tipo dice muchas cosas y nunca son ciertas dice bart rockefeller bueno excelente usted yo le puedo asegurar yo le puedo sugerar un bart que tengo siete años o tenemos solamente en la página años de venir hablando y yo le puedo asegurar que tan perdidos no hemos estado aquí hay una gente que es que es permanente en la en la en la en la página allá es permanente y si han han migrado de la página para para acá para youtube es porque algo estamos diciendo la única diferencia es que ellos nos respetan menos en facebook y aquí nos respetan más pero hay gente que viene por los últimos cinco años escuchando cosas otros que vienen de los últimos siete años en el perfil y sabe que algo algo hemos dicho si pues por acá sale del destino a usted no le gusta pues yo lo siento mucho esta es bueno no le no le ya no le quitemos más tiempo a esto y quedémonos nosotros aquí le entramos aquí por este por este lado por este lado y nos vamos aquí vea hacia la carrera usted hacia la carrera esto ya lo sabía usted empresa turca firmó preacuerdo para concesión de puerto de la unión por cien años aquí hay gente que ya lo sabía flora chávez ya lo sabía mucha gente ana chávez lo sabía lorena hernández hemos hablado desde el inicio de la de aporra el 2020 finales 2020 hemos hablado de esta situación ahí por 2021 se dieron unas capturas en el puerto de acajutla vinculadas a la ms y que el federico al link que le había entregado todo esto hoy estamos hablando de otra de otra modalidad la empresa turca firmó preacuerdo para concesión de puerto de acajutla y el puerto y el puerto de la unión aquí también lo hemos repetido y se los hasta la saciedad también los sindicatos aquí ya se fueron se van los sindicatos también lo hemos dicho sobre las sobre las credenciales a los sindicatos que no se les entregaban esto tenía una política muy profunda desgraciadamente lo vuelvo a repetir desgraciadamente el pueblo o en este caso pero pues esto lo decimos desde hace años ya no es de hoy pero la empresa ya los turcos se le vuelvo a poner el título de la noticia empresa turca firmó preacuerdo para concesión de puertos de acajutla y puerto de la unión por 100 años este es un tema de seguridad nacional un tema de seguridad nacional donde pasó el contenedor de acajutla bueno entonces el que decomisaron en el puerto de valencia españa aquel 28 de octubre del 2022 ahí están los turcos ya llegaron ahí no creían los sindicatos no creían mucha gente no creía el grupo de gestión portuaria gilport informó sobre la rúbrica en su reporte del 2023 así indicó que en el primer trimestre del 24 firmaría un acuerdo de concesión para ambos puertos por 100 años cepa dijo que ahora trabaja con corea que busca la mejor alternativa para expandir el puerto de acajutla es mentira esto ya está concesionado a la empresa a la empresa turca así es que así que por lo tanto ya eso eso que usted en la otra plataforma nos es nos se o escuchaba que hablábamos de eso y usted decía bueno a ver cuándo se va a dar bueno ya estamos ahí hace dos años dos años y alguito venimos hablando de este tema sindicatos pónganse las pilas porque ustedes van a fracasar habían dos sindicatos en acajutla que no se llevaban bien entre sí y parte de la división era una política del gobierno para tenerlos divididos únanse sindicatos si no juntos se los van a revolcar lo decíamos así literalmente como lo estoy repitiendo ahí está se van los sindicatos se va basado en el memorándum de entendimiento que firmaron o que firmamos con el gobierno del salvador firmaremos un acuerdo para la concesión por más de 100 años de los puertos de acajutla la unión o sea y la unión el primer trimestre del 24 bueno aquí sale Federico Alíquer así lo hacemos un poco a la carrera en el camino nos metemos más allá nos metemos quizá el fin de semana para ver de qué se trata todo esto vinculado a la seguridad nacional y a los altos precios de las cosas que se vienen en el salvador el salvador va a ser un país en donde los salvadoreños serán los choleros de las etnias extranjeras bueno se lo dejo así nada más otro término que lo hemos escuchado también en muchas ocasiones y perdón que le reitere pero es la realidad hemos dicho muchas cosas entre locuras y cosas ciertas pero ahí estamos bueno salgamos de la empresa turca salgamos de la empresa turca y nos metemos nosotros aquí este es lo último esto es lo último después relacionamos otro tipo de cosas esto esto que le puedo decir permítame un segundo permítame un segundo permítame un segundo vamos a ver por acá vamos a ver por acá si la compartimos desde acá bueno ahí estamos gobierno analiza tomar una parte de las remesas para financiar programas de capacitación programas de capacitación lo dijo el vicepresidente de la república lo dijo a qué hora subieron esta nota la subieron la subieron cuando eran las una de la tarde con dos minutos en el salvador que tenía el gobierno o que tiene el gobierno para salir adelante en todo esto tenía el gobierno varias cosas y también le vuelvo a repetir también las hemos discutido hemos pasado nosotros en la otra plataforma en la otra plataforma hemos pasado de hablar de la del regreso del colón del regreso del colón para que el gobierno tenga la potestad de emitir papel moneda hemos pasado nosotros por el tema de aumento de impuestos o la creación de nuevos impuestos en ese rubro estamos nosotros y hablamos también del robo de las pensiones ya no podemos hablar del robo de las pensiones porque pensiones ya no hay se las hueviaron literalmente de las posibilidades que el gobierno tenía o de las avenidas que el gobierno tenía para paliar o para entrarle a la crisis económica en el salvador el regreso del colón no era viable no era viable por muchas muchas razones pero llegamos a otras medidas las pensiones ya no son viables porque usted sabe que ya las pensiones ya el fondo de pensiones está está liquidado y como usted ha escuchado en otras plataformas de personas muchísimo pero muchísimo más expertas que lo que yo conozco del tema de pensiones yo conozco lo básico para gente que es muchísimo más técnica y yo los escucho igual hemos hablado del 2026 también usted me lo ha escuchado y siempre he dicho pongámosle pongámosle ojo al 2026 pongámosle ojo en reciente plática tuvimos a tuvimos a Patricio Pineda una persona muy versada en el tema de pensiones y han hablado otros economistas como Rafael Emus y otras personas como César Villalona economistas de prestigio en el país en el salvador han hablado del tema de pensiones y el tema de pensiones no va a alcanzar más allá de finales del 2026 una frase que la traemos desde hace rato nosotros hablando así es que viene la creación de impuestos o la reforma de los impuestos existentes o la creación de nuevos impuestos esta creación de nuevos impuestos trae trae consigo algunos mantices no literalmente como nuevos impuestos pero van a haber nuevos impuestos o el incremento o la reforma de impuestos ya existentes como el IVA pero entrémosle nosotros a la nota que hace un ratito hace un ratito la han subido la declaración la declaración de Ulloa ocurrió durante la inauguración del seminario cómo ampliar la cobertura en seguridad social o colectivo de difícil inclusión del pasado del pasado martes vea aquí tiene usted gobierno analiza tomar una parte de las pensiones para hablar y para financiar yo no tengo no le tengo el video por cuestiones de por cuestiones mías mías también me falta me falta que le digo tecnificarme muchas cosas usted no está escuchando nada nuevo no tengo problema pero yo le voy a poner el audio aquí que fue lo que dijo el vicepresidente de la república que dijo que dijo don félix don félix suyoa en ese en ese evento escúchenlo escucha otra vez bueno ahí dejémoslo usted ya sabe ser la fuente la prensa solamente está retomando las palabras de él y dándole su contexto ahí estamos declaraciones del vicepresidente de la república diciendo de que quieren matizar quieren matizar quieren ponerle un maquillaje diferente como una contribución y yo le voy a después de leer la nota le voy a decir que es lo complicado y aquí hay muchas cosas en donde en donde es un problema de sistema es un problema de sistema yo se lo yo se lo voy a explicar y usted se va a recordar también de eso que dicen al respecto el vicepresidente de la república félix suyoa reconoció el pasado martes que el gobierno de bukele explora la posibilidad de reorientar una parte de las remesas que ingresan a el salvador para financiar programas sociales de personas vulnerables programas sociales de personas vulnerables la declaración de ulloa ocurrió durante la jornada inaugural del seminario cómo ampliar la cobertura en seguridad social a colectivos de difícil inclusión el pasado martes en un contexto que en que el vicepresidente explicaba los retos que se tienen para el derecho a la seguridad social se perdón que sea acceso que sea de acceso de toda la población y usted dirá pero yo igual yo me acabo de levantar usted sabe que yo trabajo de noche en ese orden de ideas ulloa señaló que ese mismo día había sostenido reuniones con representantes de la corporación andina de fomento CAF con quien el salvador ha obtenido diferentes financiamientos vía préstamos en el último año y que se tocó el tema de formación de capacidades en mujeres y en personas hablan de la seguridad social en esa conversación según Ulloa salió a relucir el tema de las remesas y que el gobierno de El Salvador veía las necesidades de reorientar de las remesas que reciben nuestros países especialmente en el caso de El Salvador explicó el vicepresidente veíamos la necesidad dice de una reorientación de las remesas que reciben nuestros países especialmente en el caso de El Salvador que es el primer rubro de divisas que tiene nuestro país y que tradicionalmente ha sido utilizado para el consumo se ha utilizado centenares y millones de dólares en consumo y no reorientarlos a una actividad productiva sostenible para que las familias que reciben estos ingresos de las personas que trabajan fuera del país pudieran invertirlos productivamente explicó Ulloa en el 2023 El Salvador recibió 8 mil 181 8 mil millones 181 milloncitos de dólares es un platal el que reciben eso dijo don Félix luego en los dos primeros años y habla aquí del monto de las remesas que se que se que se reciben en todo en todo esto vea esto es esto es sumamente sumamente complicado dejemos de compartir y nosotros nos echamos una platiquita aquí así un poco un poco así un poco a la carrera vea este tema es muy pero muy complicado habla de la seguridad social habla de la seguridad social hay que decirle al vicepresidente de la república y al gobierno de Bukele que la seguridad social no es una obligación de la sociedad per se la seguridad social la gente ya contribuye a la seguridad social las pensiones que el gobierno se ha robado literalmente que es 12 mil millones de dólares ese fondo de pensiones es parte de la seguridad social de las personas que han aportado una cuenta individual y que a partir de ahí les cancelan su pensión la seguridad social también es aquel que ustedes le descuentan en su certificado del seguro social esa es parte de la seguridad social hoy dice que dice que de las remesas hay que orientar un porcentaje para la seguridad social lo que el estado no puede cumplir y que es una obligación también de la sociedad la sociedad contribuye con sus impuestos en cuanto a lo que le toca consumir las remesas generan un impuesto no de manera directa que yo lo mando y el impuesto es generado por mi transacción pero cuando lo recibe la gente en El Salvador ese impuesto sale a la calle esa es la persona nuestros nuestros familiares reciben un impuesto en El Salvador esa remesa la recibe el familiar va y la gasta en azúcar en frijoles o lo que sea esa remesa paga un IVA ese IVA se deriva de la remesa que nosotros pagamos en la transacción o en el consumo de bienes y servicios que hacen nuestras familias ese IVA ese IVA lo genera nuestras remesas la idea del vicepresidente o del presidente de la república es ponerle un impuesto para cumplir con otras obligaciones sociales y que son otras obligaciones sociales dentro del desarrollo de las comunidades el hecho que hayan caminos carreteras que hayan puentes esa es una obligación una obligación del estado en las comunidades ese estado no tiene presencia en las comunidades porque se robó el FODES el trabajo que hacía el FODES antes con todas las precariedades que había en la administración del FODES ese trabajo no se está haciendo hoy porque el gobierno se robó el FODES vale decir que para que las comunidades se desarrollen el estado no tiene presencia económicamente hablando o financieramente hablando en las comunidades para eso quieren descontar un impuesto o grabar grabar la palabra grabamen pueblo usted ya sabe pero se lo voy a terminar de reforzar la palabra grabamen quiere decir quiere decir impuesto Esaú Murgas hace un comentario y tiene razón y por eso yo le digo que es un problema de sistema hagamos un paréntesis en todo esto hagamos un paréntesis en todo esto esto que está diciendo esto que está diciendo Félix Ulloa también lo dijo el candidato Joel Sánchez también lo dijo el candidato Joel Sánchez cuando usted se acuerda que dijo quitarle cinco colones a las remesas cinco dólares a las remesas para aquellos municipios que necesitan dijo el desarrollo lo dijo el candidato Joel Sánchez esto no es nuevo es un problema de sistema en donde sistema y perdóneme lo que le voy a decir pero aquí está metido hasta los partidos políticos están ensartados en todo esto Joel Sánchez no creo que lo haya dicho de manera aleatoria siempre nosotros hemos dicho en otras intervenciones de que Joel Sánchez era un acólito del gobierno no sé si estaba haciendo el candidato de la derecha una especie de bocina para adelantar un escenario que posteriormente lo iba a hacer de oficial el gobierno esto fue para la campaña en el caso de Joel Sánchez hoy ya pasó la campaña ya hay un gobierno ya hay un gobierno hoy no hay dictadura electa en El Salvador hoy lo retoma el vicepresidente de la república lo mismo que dijo el candidato de la derecha lo mismo que dijo el candidato de la derecha cada día me convenzo más yo que Joel Sánchez era una especie de bocina que estaba anunciando lo que el gobierno iba a decir hoy lo dice hoy lo dice en el caso de en el caso del vicepresidente de la república esto es gravísimo esto es gravísimo porque reitero nuestras remesas ya generan una un impuesto en el caso del IVA impuestos que no están siendo retornados a las comunidades impuestos que usted sabe cómo están las escuelas la salud y todo hoy quieren ponernos un gravamen a las remesas no se sabe de qué porcentaje pero obviamente tienen todo el poder y no podemos negarles que tienen todo el poder hace poco salió nuevas ideas diciendo que habían legislado o elaborado una ley que no iba a cobrar renta sobre las remesas es que las remesas nunca han pagado renta las remesas nunca han pagado renta también nuevas ideas estaba diciendo ahí políticamente hablando lanzando un mensaje que ellos iban a quitar el impuesto un impuesto que nunca se ha pagado de la renta en las remesas implica que si usted pagase impuestos sobre la renta quiere decir que usted al final del año usted tiene que sumar todos los documentos o todas las remesas que recibe el papel que le dan en el banco usted tendría que guardarlo y la remesa obviamente esa remesa usted se la va a gastar pero al final del año si usted recibe 200 dólares mensuales en concepto de remesa al final del año serían 2.400 dólares esa remesa esos 2.400 dólares tendría que estar respaldado por un papel que usted recibe en el banco para que usted declare la remesa ese ejercicio nunca se ha hecho en el salvador nunca se ha hecho en el salvador porque porque las remesas no pagan impuestos se han hecho otros ejercicios de las remesas derivadas de los impuestos derivados de las remesas como el caso del IVA pero es a cambio de usted compra un producto usted ahí le están descontando le están descontando el IVA las remesas nunca han pagado nunca han pagado usted nunca ha ido con sus hojas de remesa a justificar porque no puede ir usted a declarar o a declarar un impuesto decir yo recibí 3.000 dólares de remesa usted esa 3.000 dólares usted tendría que respaldarlos para eso recibe el papel que le dan en el banco ese ejercicio nunca se ha hecho por lo tanto nunca se ha pagado una remesa los diputados de una de las ideas mintieron a Manzalba en la cara del pueblo porque las remesas que usted recibe usted nunca ha pagado impuestos sobre la renta de las remesas hoy si están si están anunciando el gravamen la posibilidad de grabar las remesas en el futuro este si es un impuesto este es un impuesto un porcentaje le voy a poner un ejemplo imagínese que usted imagina que usted va a pagar el 1% el 1% de la remesa que recibe si usted recibe 200 dólares usted va a detener o le van a retener 2 dólares el 1% si usted recibe si así sucesivamente y la gente recibe 100 dólares 100 dólares si recibe 400 mensuales le van a quitar 4 dólares en el mes porque es el 1% a ese gravamen se refiere el gravamen en razón del impuesto sobre la renta reitero nunca se pagó nunca se pagó pero estaban adelantando algo en la cara del pueblo los diputados estaban diciendo que se iba a dejar sin impuesto de la renta mentira pícaros salvajes esto nunca se ha cobrado en el salvador lo que el vicepresidente de la república está anunciando eso es un impuesto nuevo es un gravamen nuevo sobre las remesas a usted si le dan repito 200 dólares usted va a pagar un ejemplo en el entendido no va a ser el 1% si lo graban no va a ser el 1% con las necesidades que el gobierno tiene con todo el dinero que se ha robado el gobierno con el FODE que se robó y no hay desarrollo en las comunidades no va a haber menos menos de un 3% sobre la remesa no va a haber menos de un 3% posiblemente por ahí lo pueden dejar el 2.5% 250 por cada 100 que usted reciba para no dejárselo redondo el 3% porque es una cuestión es una cantidad que golpea mucho la mente de la gente entonces la gente dice me están descontando el 3% imagínense que lo dejen por ahí por el 2.5% 2 dólares con 50 centavos por cada 100 dólares que a usted le envíen ejemplo si alguien usted tiene un familiar en Estados Unidos si le manda 100 dólares o 200 dólares al 2% a usted le estarían descontando 5 dólares por la remesa y 5 dólares este mes y 5 dólares el otro mes si fuera el 2.5% 2 dólares 50 centavos por cada por cada 100 dólares que le envían este si sería un impuesto este si sería un impuesto a las remesas ¿a qué? ¿a qué? a la remesa lo que su familiar hace en Estados Unidos lavando platos en la construcción en la limpieza en lo que su familiar se desarrolle ese dinero tiene un origen lícito en Estados Unidos se manda para El Salvador para que usted de una manera u otra su familiar se da cuenta que usted está jodido se manda de una manera u otra para allá para que usted le cueste menos la vida hoy paradójicamente por curiosidades hoy el puto sistema se ve encima de las remesas se ve encima de las remesas hoy lo anuncia el vicepresidente de la república de la posibilidad de zamparle posiblemente el pueblo posiblemente reaccione y quizás le van a matizar o lo van a maquillar de otra manera quizás le van a poner un nombre más menos rimbombante que no suene como impuesto que suene como contribución como colaboración que suene como lo que sea lo que sea pero que van a ir sobre las remesas hay gente aquí en esta página o en este en esta plataforma pero que en otra página en Facebook nos hemos congregado por allá que este escenario no me diga que no se lo adelanté no me diga que no se lo adelanté hablamos de posibilidades que el gobierno podía llegar a dinero fresco a dinero fresco las pensiones ya no puede llegar a las pensiones ya se las robó literalmente y obviamente ya hemos dicho nosotros y otros expertos han repetido en repetidas ocasiones valga la redundancia de que llegamos a finales del 2026 emitir monedas no es posible porque cada día con la inflación que tenemos en El Salvador lo que no producimos el colón no tendría sentido regresar el colón el aumento o la creación de nuevos impuestos ahí tiene el caso de las remesas la reforma de impuestos ya existentes el caso del IVA que con toda certeza se lo puedo asegurar le van a tener que subir por lo menos al 15% a finales de año o a principios del otro año porque el gobierno está quebrado el gobierno tiene las finanzas del estado están quebradas usted sabe que se hizo el dinero usted no sabe el gobierno tiene 5 años de no entregar cuentas 5 años de no entregar cuentas pero cuando el gobierno necesita va y pone gravámenes ese ejemplo lo hemos puesto en muchísimas ocasiones el estado se parece a su casa de habitación se parece a su casa exceptuando una cosa en la casa de habitación primero que en su casa cuando usted necesita dinero usted recorta gastos el estado no recorta gastos segundo cuando usted necesita dinero en su casa usted sale a trabajar o pone a su mujer a trabajar si tiene un matrimonio o se rebusca con su hijo que vaya a trabajar si estudia por lo menos que vaya a trabajar el sábado y el domingo algún taller le busca usted ahí para que el cipote vaya a lavar llaves de la mecánica para que ingresen que seas 15 dólares por el fin de semana y hay un dinerito porque a usted le falta el estado cuando necesita dinero el estado no va a trabajar porque el estado el estado es una burocracia intangible que existe jurídicamente pero está compuesto por personas el estado cuando necesita dinero va sobre su dinero el estado le pone impuestos usted cuando necesita dinero en la casa usted se rebusca cómo conseguir un medio tiempo usted o cómo si ustedes si ustedes hombres sacara a su mujer a trabajar si es que no está trabajando ella la saca aunque sea uno o dos días ve a ver a rebuscarte aunque sea planchar o lavar ajeno pero tenés que ingresar un dinerito aquí porque la casa llamada estado chiquitito se ha topado de deudas o la inflación se lo terminó comiendo usted necesita dinero saca a su familia a trabajar el estado no puede salir a trabajar cuando necesita dinero nos topa de impuestos reformándolos ya existentes o generando nuevos impuestos qué es lo que están haciendo qué es lo que están haciendo se robaron el FODES no hay desarrollo en las comunidades caminos carreteras y todo están tirados a la desgracia para que las comunidades quedan más abandonadas y centralizar el poder financiero y el poder político redujeron las alcaldías y los crearon crearon en los distritos más jodidos todavía ese FODES nadie entregó cuentas el gobernante se dio cuenta también que había un fondo de pensiones y obviamente los viejecitos que no se los pudo llevar el COVID se los va a llevar el gobierno quitándole las pensiones pero ya no hay pensiones porque solamente el fondo de pensiones que tenía 13 mil 14 mil millones de dólares de dinero líquido se lo fueron saqueando poco a poco este gobierno tiene una deuda exorbitante por ahí hay un fondito de pensiones como 2 mil 500 2 mil o 3 mil millones de dólares que no va a llegar repito según los expertos no va a llegar al 2027 por ahí va a estar en el 2026 pero ya no hay dinero ya no hay dinero pero las comunidades no tienen allá no tienen desarrollo se los movió el Fodes entonces hay que trabarle hay que zamparle un impuesto a las remesas a lo que genera la diáspora hay la diáspora hay la diáspora si tan solo la diáspora tuviera un mínimo un mínimo de coeficiente político intelectualmente hablando y entendiera el rumbo que lleve el salvador tan solo entendieran mínimamente el rumbo que lleve el salvador allá tienen a la población sometida para que no diga nada para que no diga nada y usted en el salvador no puede salir a decir absolutamente nada porque se lo van a devanar se lo van a devanar pero la diáspora soslaya e incubre o guarda silencio sobre las prácticas abusivas del gobierno en el salvador hoy la diáspora la diáspora va a ser trastocada con las remesas pero le puedo garantizar que la diáspora aunque le pongan 5% de impuestos a las remesas le puedo garantizar que la diáspora no va a decir nada porque es una diáspora manipulada advenediza genuflexa que ha doblado las rodillas le pueden asaltar el bolsillo de la diáspora y sigue aplaudiendo y sigue aplaudiendo las remesas nos van a reventar así literalmente nos van a joder de agalán impuesto para ayudar a los jóvenes desamparados dice ese estúpido nosotros no es obligación de nosotros ayudar a los jóvenes desamparados nosotros pagamos impuestos nosotros pagamos impuestos la obligación primero es del estado que diga que se ha hecho el dinero cuando el estado diga que se ha hecho el dinero en efecto en efecto se puede generar otra carga otra carga tributaria si el estado no genera nada señores les voy a poner un ejemplo vulgar vulgar nosotros podemos vivir en la diáspora pero no dejamos de ser hombres usted vive en el salvador señor usted que me escuche en el salvador si usted que me escuche en el salvador si usted si usted ama de casa señora ama de casa usted manda a su hijo o a su hija a comprar con 20 dólares a comprar algo a la tienda y le trae lo que mandó a comprar sopa magui sal lo que lo manda a comprar usted le dice tráeme el vuelto y le hace y cuando usted tiene duda de que el cipote su hijo no le está entregando el cambio correcto usted le hace la cuenta y le dice vale tanto los cubitos tanto los sopa magui vale tanto el arroz vale tanto los frijoles a ver y por qué me traes tanto de cambio nada más él le tiene que justificar que en la tienda ya subieron los precios y todavía usted le recibe el cambio le hace una cuenta la próxima vez que va a comprar va a ir usted para comparar el precio que su hijo le dio su hijo le está rindiendo cuentas a usted que usted es la mamá de él y su hijo tiene derecho también a lo que usted logra parir pero usted le pide cuentas a su hijo pero no le pedimos cuentas al gobierno esas cuentas que su hijo entrega domésticamente en su casa las tiene que entregar el gobierno hasta hoy el gobierno no entrega cuentas a ver madre de familia padre de familia usted le aplaude a su hijo cuando se lo baja con el cambio que no le dé el cambio correcto y se lo ha bajado con dos dólares usted no le aplaude mínimo lo regaña a ver usted ciudadano el gobierno no le entrega cuentas usted que lo que hace usted lo aplaude verdad usted lo aplaude pero le zampa su garroteada a su hijo cuando su hijo le miente con el cambio con la cuenta que le he hecho de los 20 dólares en el ejemplo que pongo usted se le ve encima a su hijo y lo regaña pero el gobierno que es lo que hace bailo aplaude y vota por él bailo aplaude y vota por él mire mire qué conciencia social que nosotros tenemos y qué pensamiento crítico que tenemos no conforme con eso y sigamos nosotros sigamos nosotros con otra presentación cita de otra pantalla otra presentación de otra de otra cosita por acá y se va a dar cuenta usted dónde estamos metidos pero no entendemos algunas cosas vea el precio de la canasta básica sigue sigue imparable en el salvador precio de la canasta básica usted me va a decir sí pero esa mire es a las 9 con 56 horas hoy el salvador mantiene la canasta básica alimentaria urbana más cara de las últimas décadas cuánto ha subido en un año la canasta alimentaria sigue estrujando el bolsillo de muchas familias salvadoreñas y su precio no deja de subir la oficina nacional de estadística y censos ONEC del banco central de reserva reportó que en relación con enero el gasto mensual en la alimentación básica subió 0.07 en la zona urbana y 0.05 en la zona rural solamente en el mes de enero solamente en el mes de enero la ONEC reportó en su más reciente medición que la cesta de elementos urbanos en el salvador llegó a 256.81 en febrero y 7 7.11 o 7 dólares 11 centavos más que en febrero del 2023 ha aumentado 7 dólares con 11 centavos más que en febrero del año pasado y si se mide con el precio que mantenía en febrero de 2020 previo a la llegada de la pandemia el alza ha sido de 57 dólares con 57 centavos centavos un 50 perdón un 29 por ciento más quiere decir que hoy cuesta hoy cuesta ha subido 7.11 en relación a lo que había subido en el en el 2020 antes de la pandemia se da cuenta cómo estamos de reventados 57 dólares ha subido desde la pandemia hasta el momento que estamos hablando en la zona rural se cotiza en uno en 185 dólares 16 centavos de manera interanual esta tuvo una leve baja de un dólar 93 centavos pero si se compara con lo pagado en febrero del 2020 el alza ha rondado 39 dólares con tres centavos un 26 por ciento aunque el encarecimiento de alimentos incluido en la canasta básica alimentaria de manera mensual fue leve aún no llega la tan ansiada baja esperada de precios en la población de pocos de pocos ingresos no sé al final al final digo no sé hacia dónde nos van a llevar vea vea hace poco hace poco hicieron nosotros en la otra plataforma poníamos la intervención del diputado Lira que iban a prorrogar dos años más la exención de aranceles de las importaciones que sólo favorece a los ricos si no hay un impacto directo de los aranceles de la exención de impuestos sobre aranceles en la importación y si la gente sigue pagando cada día más caro los frijoles entonces quiénes están haciendo dinero quiénes están haciendo dinero quiénes alguien está aguantando hambre y se llama pueblo ante esto hay que guardar silencio no no hay que guardar silencio no seremos muchos los que andamos hablando en esto no seremos muchos los que estamos hablando en esto porque el aparato tiene un aparato poderosísimo de youtubers troles páginas páginas digitales medios de comunicación en el salvador vuelvo a insisto haciendo el llamado a los medios de comunicación en el salvador han dejado solo al pueblo canales 2, 4 y 6 charly renderos los eserski telecorporación salvadoreña grupo megavisión 1921 neto lópez en tu set de entrevistas de fila funcionarios del gobierno y vos de manera cobarde no los emplazas en estas noticias que son sensibles al bolsillo y a la tripa del pueblo han olvidado la ética periodística el derecho de los pueblos de están informados se han plegado los designios del dictador del gobernante que está drenando literalmente asaltando ya no la bolsa del pueblo sino que la tripa del pueblo a través de la comida a través de la comida diputados ustedes no tienen ni la más mínima idea ni la más mínima idea de lo que están aprobando en la asamblea no tienen la más mínima idea y aquí me llevo de encuentro algunos diputados de la oposición algunos diputados de la oposición y usted ya sabe quiénes me refiero han ido a votar por una exención de impuestos en la prórroga de los dos años anteriores de un impacto que la sociedad no lo está sintiendo en el salvador la importación de granos básicos y otras cosas que se compra en el extranjero para venderlas en el salvador no se está sintiendo los ricos están dejando de pagar aranceles a la importación en la introducción de mercancías a el salvador pero el pueblo no está sintiendo en el retorno cada día se compra más caro cada día se compra más caro y están mintiendo porque dicen que están dejando exento de impuestos cosas como la cebolla los tomates los chiles los plátanos y es falso porque las cosas que se compran en centroamérica no generan impuestos al momento de ser introducidos al país generan IVA allá adentro pero para que usted usted debe entender una cosa los plátanos que se compran en Guatemala y que tienen que cruzar la frontera de la echadura o otras fronteras de Angiatú lo que usted quiera para ingresar al salvador esos mercancías no pagan impuestos la cebolla la papa que se compra en Honduras y que tiene que entrar por el Lamatío por la frontera del Poy no pagan impuestos pagan IVA interno en el salvador pero eso es otra otra modalidad otra mecánica si pagan impuestos cosas que se compran como por ejemplo en México que se compra el maíz que se compra el frijol eso sí o la carne en el último tratado del 9 de febrero de este año que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Bukele con los ganaderos en Colombia para importar carne colombiana para terminar de matar al sector agrícola o al sector ganadero en El Salvador si seguimos comprando maíz y nuestros campesinos no los incentivamos hace dos años pasó el decreto para dejar fuera de aranceles esta cosa de importación de granos dos años anteriores vamos para otros dos años estos dos años que pasaron más estos dos años son cuatro nuestros campesinos no reciben incentivos a dejarles fuera de impuestos de IVA el abón el edonal el foliar todo lo que utilizan para hacer parir la tierra nuestros campesinos no ven motivo para sembrar la tierra porque el gobierno privilegia a los ricos que compren fuera de las fronteras fuera de las fronteras no le cobra impuestos al rico pero termina vacunándose al pobre en El Salvador la canasta básica ha subido hoy nos van a trabar con las remesas hoy nos van a vacunar con las remesas no vamos a decir no vamos a decir y perdón mil veces por la soberbia en la primera persona no vamos a decir que estos escenarios en la otra plataforma no se les hemos dicho en los últimos dos años siempre dijimos nosotros desde el 22 venimos diciendo todo el 23 viene en 2024 precario muy difícil muy difícil guarde su dinero si lo hemos dicho guarde su dinero hay publicaciones transmisiones guarde su dinero que vamos a tener un 2024 apocalíptico vamos a tener un 2024 apocalíptico la economía técnicamente es difícil pero la economía básicamente es lo más fácil es lo más fácil hay alguien que es economista en el salvador sin haber pasado por la UCA hay alguien que es economista en el salvador sin haber pasado por la universidad nacional hay alguien que es economista en el salvador sin tener título de economista hay personas en el salvador que son economistas sin haber cursado ninguna carrera académicamente hablando ni ciencias jurídicas ni psicología ni nada se llaman amas de casa se llaman amas de casa nadie nadie de manera empírica en el salvador puede conocer más de la economía que las amas de casa nadie ellas son las que agarran el billete de a 20 y se van al mercado y cada día se dan cuenta que en efecto la cebolla vale más que los chiles valen más que las papas valen más este precio que tiene ella exorbitante la ama de casa en primera persona lo sufre cuando ya le están diciendo vale tanto un pepino por un dólar los primeros la ama de casa no tiene título de economista no tiene título de economista pero está palpando a primera en primera persona en primer momento de que el billete de dólar perdón el billete de 20 cada día compra menos producto obviamente el efecto allá del precio es un efecto cascada que se va a trasladar para la cocina allá en la hornilla donde usted tiene la sartén o la cacerola donde usted tiene la sartén o la cacerola si usted antes compraba dos libras de pollo para darle de comer a una a una familia de cinco tres hijos y la y el esposo y la señora hoy ya no compra la libra de pollo hoy usted está comprando una libra y cada día le echa más tomate y cuando su familia llega y le pregunta mamá y qué has hecho he hecho pollo con tomate mentira ha hecho tomate con pollo hay más tomate que pollo hay más tomate que pollo no es economista la señora pero conoce y entiende de economía sin manejar términos técnicos como recesión como inflación como estanflación no importa la señora sabe que es inflación no sabe la señora pero está sufriendo cada vez que los precios de los productos se incrementan canasta básica no estamos hablando aquí de la posibilidad que usted se beba una cervecita para motivar la tripa o porque está desganado y la cerveza le va a abrir el apetito y usted va a comer no estamos hablando de eso porque cada día el pueblo en El Salvador va a beber menos cerveza porque cada día tiene menos comida cada día tiene menos comida un hogar de una una mujer un hombre con tres hijos muchachos que andan por ahí entre los 16 18 y 20 años 16 18 y 20 años jóvenes que están en la propia cima del desarrollo y que comen como Dios manda comen como que la migra los va siguiendo comen como deben comer y no va a haber comida para ellos el ama de casa no va a llegar a la mesa se va a quedar en la hornillita ya hemos hablado de estos escenarios en la hornilla se va a quedar le va a servir comida a sus hijos y a su marido ya se va a quedar ella chuponeando la tortilla con el aceitito y el juguito de tomate así estamos no es economista la señora pero como sabe de economía luego llegan a los de entrevista los versados en temas económicos y no llegan a dar paja hablar de temas técnicos y el pueblo no entiende de temas técnicos el pueblo es práctico la practicidad económica del pueblo se llama hambre hambre no hay nada que más le duela a un padre de familia no tener la capacidad de paliar las necesidades de su hijo a un padre le duele cuando no hay dinero para comprar el zapato y todavía duda de la honestidad del cipote y le dice que levante el pie y se da cuenta que ya anda una partecita de la planta del pie choyándolo en el piso ese ese es el país que nos están construyendo ese es el país que nos están construyendo en las barbas suyas más lejitos en las barbas millas donde los ricos van a tener más van a pasar más fortuna y donde los pobres van a morir no por el coronavirus de esta frase también se van a acordar los que me han escuchado por años ya no van a morir por el coronavirus sino van a morir por el virus económico por el virus económico la canasta básica va a ser un sueño agregarle carne de res agregarle carne de pollo la canasta básica va a ser difícil a ver a ver cuando reaccionamos ante un poder político de una dictadura instaurada y frente a una puta oligarquía que nos tiene secuestrados y repito lo mismo lo único que va a mantener a los oligarcas en el poder y al dictador que nos gobierna es el miedo suyo y el miedo mío el miedo suyo mantiene a la dictadura y es agua en la planta del dictador cuando usted pueblo a través del hambre implosione y se da cuenta que las marchas las marchas del futuro no van a ser por democracia ni por estado de derecho las marchas del futuro van a ser por hambre y esas nadie la va a poder detener esta es mi manera de pensar comparte el contenido recomiende el canal denle like la lucha apenas empieza ahora si usted y yo seguimos buenas tardes gracias